El Atlético de Madrid quería hablar un poquito más por encima, pero quiero hablar de dos nombres propios sobre todo. Uno es este, HH, Héctor Herrera. Recordáis que a raíz de la ausencia de Coque y un poco yo creo que también tratar de agitar un poco la cutelera por parte de Simeone para mostrar a otros jugadores, porque Herrera prácticamente estaba olvidado esta temporada, forma ese doble pivote con Herrera y con Dovia contra el United, le va fenomenal, repite equipo de nuevo contra el Celta este fin de semana y ahora mismo, no sé si alguien se atreve a sentar. Herrera, asistiendo, cortando, está jugando muy, muy bien. Es el éxito un poco de esa mejoría del Atlético. Ahora os pregunto si os creéis a este Atlético, porque también es verdad que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Puedes encontrarte cualquier versión, depende del partido, pero ya son dos partidos seguidos bastante fiables. Empate contra el United, la victoria contra el Celta y clave lo del mexicano, ¿no? Y la victoria anterior, ganaron antes del Atlético, que fue quizás el partido, yo creo que les permite primero... Exacto, esa victoria. Yo creo que les permite primero quitarse también, ahora Juan decía lo de agobiamiento, el agobiamiento que tenía el Barcelona, yo creo que el Atlético igual, los jugadores del Atlético deben estar completamente destruidos y agobiados por todo lo que ha significado, porque saben que son prácticamente el mejor plantel de la liga. Pero aquí sin cambios, Octavio, son los mismos jugadores. De hecho, Herrera estaba con un pie fuera para jugar en Cincinnati en la MLS este año ya. Sí, no creo que se les haya olvidado jugar. Lo que sí creo es que cuando han encontrado el camino y han aparecido los goles, han empezado a moverse. Herrera no acumulaba dos partidos seguidos como titular y jugando tanto tiempo hace un montón de tiempo. O sea, lo de Herrera ha sido fundamental y considero además que ha cambiado la forma incluso en que lo ven desde México, porque no solo estaba casi yéndose a la MLS, sino que en México hasta hace algunos días lo descartaban completamente de la selección. Hay gente que pregunta cómo Herrera todavía puede jugar en la selección y han dado muy bien. Lo de Herrera ha sido fundamental. Yo creo que sigue siendo una apuesta del Cholo admitir que durante un tiempo no le he dado la posibilidad, porque Herrera es un jugador que necesita este tipo de continuidad para jugar y el equipo, yo no creo que haya cambiado. Yo lo que creo es que el equipo ha conseguido quitarse un peso encima y empezar a estar. Yo veo jugando a Joao Félix y a Correa y me parece que estoy viendo otros tipos, porque la verdad es que están mucho más sueltos en función de lo que están generando. El propio Lodi. Fue a Pamplona con una situación crítica en la que se estaba hablando ya de su sustituto, Marcelino, Valverde y compañía. Esto ocurrió hace dos semanas, tan lejos como hace dos semanas. Esa victoria en Pamplona yo creo que atemperó mucho la situación. Luego contra el United, la primera parte del Atlético de Madrid es una cosa que hacía tiempo que no veíamos, para qué negarlo. Pero al final se ha ido con un 1-1 y es posible que lo eliminen en el partido de vuelta, porque el Atleti tiende a defender cuando juega fuera de casa. Y a lo mejor dentro de una semana estamos hablando de… Yo decía otro día, el 1-1 le va a obligar a no jugar arriba, o sea, en Inglaterra, a encerrarse. El resultado me parece que está mejor. Quiero ver yo si Verdad va a atacar fuera de casa. Es que eso lo quiero ver yo, porque yo no lo veo nunca. Entonces, como no lo veo nunca, vamos a ver si lo hace esta vez o no. Pero va a tener que hacer algo. Está obligado. Bueno, pero no, o esperar a contragolpear, que es lo que le gusta hacer a él. Así eliminó el Liverpool en la prórroga del año pasado, ¿os acordáis? Atrás, atrás, atrás y cazona contra. Pero ahora no hay valor doble del gol. Tiene que en algún momento ir a buscar el arco en algún momento. Es decir, a su manera, si esperando o no esperando, reaccionando o no reaccionando. Pero lo que yo, y a mí, digamos, yo no creo que, primero, tú lo sabrás mejor que yo, Quique, el Old Trafford le ha quedado muy bien a los españoles en los últimos tiempos. Entonces, tampoco es que sea ir a Anfield en este momento. Ahí sí te diría, ir a Anfield hoy a ganarle al Liverpool, pues ahí yo te digo, pues es otra cosa. En todo caso es curioso porque ha encontrado más equilibrio cuando ha puesto músculo en el centro del campo. Porque al final a Simeone, ¿a qué le gusta jugar? Pues a defender. Entonces ha puesto un doble pivote muy defensivo, que es verdad que Herrera, Condovia, ya me explicaréis qué es. Y le está funcionando bien, porque él funciona mejor con el músculo que con los artistas. Tiene artistas y con los artistas su equipo no funciona. Y hay más decisiones que ha tomado que luego sacamos, por ejemplo, arriba. Morita, remata esto y... Sí, yo tengo solamente para decir dos cosas en el caso, primero una de Héctor Herrera. Yo creo que el talento se apoya en la insistencia, ¿no? Y es un hombre que ha sabido esperar, porque yo no creo en la suerte. La suerte es oportunidad más preparación. Le ha llegado la oportunidad y ha estado preparado para ello y ha respondido. Y también aprendí de mis abuelos que la presión y el calor hacen los diamantes. Entonces, que van a ir a Old Trafford a jugar con este equipo del Manchester y tienen la presión... Bueno, para eso está, ¿no? Para eso está el fútbol, para la presión, para salir adelante, para superar los eventos, para superar obstáculos y saber dónde está el liderazgo, dónde está el tema de ese orden, para saber mezclar las dos cosas que son orden y aventura con desarrollo táctico y simplemente entender que el Cholo no va a abandonar su postulado y su libro o biblia táctica en este segundo partido. Yo eso sí lo tengo muy claro. No vamos a ver un equipo sino absolutamente ordenado, tratando de aprovechar el mínimo resquicio de debilidad del rival. ¡Gracias!